No tenemos perspectiva porque hay una que inquieta mucho, que no hay paz en este momento entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la república, que tienen motivos de molestia, Claudia y Petro. Nuevamente, a pesar de una fotografía del año pasado donde aparecía Claudia abrazada con Gustavo Petro, pues esta vez vuelven al ruedo y todo tiene que ver con la investigación que se adelantó por la adjudicación a un contratista de los cementerios y los crematorios en Bogotá. En Bogotá empezaron a circular versiones de que había supuestamente gente que desapareció en el marco de la protesta, recuerda usted, del paro que paralizó a Colombia durante cuatro meses y que había unos desaparecidos y que esos desaparecidos terminaron en los hornos crematorios. Eso fue lo que se dijo ante esas declaraciones tan fuertes, tan graves, describió la alcaldesa Claudia López. En Bogotá, en el paro nacional, no hubo desaparecidos. Así lo comprobó la Relatoría Independiente, Fiscalía y CIDH, mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Se refiere a los hornos. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran. Hay un cambio de parecer. Ella decía a los muchachos de mi corazón, ahora les llama hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran. Y por supuesto, en el ámbito político, todo indica que desde los adeptos políticos y seguidores de Petro estarían atacando a Claudia López con el asunto y por eso ella se defiende cómo lo hace. Hoy radiqué carta a la señora alcaldesa Claudia López exigiéndole la renuncia a su secretario de Salud, Alejandro Borges, por la presunta compra irregular de furgones que tiene la certeza por ambulancia. Yo creo, señor secretario, que usted debe pedirle ya la renuncia a todo su equipo de contratación estatal. No leen, no estudian. Y hoy los ciudadanos estamos pagando 36 mil millones de pesos por unos furgones. Nos metieron gato por liebre. Y hoy la Procuraduría General de la Nación abre indagación previa al secretario por estos sonidos. Señora alcaldesa Claudia López, ¿dónde crearon las banderas anticorrupción? Bogotá va el escándalo de presunta corrupción tras escándalo de presunta corrupción. Hay que respaldar a la ciudad. Ayer llegó un fallo del juzgado quinto, de una demanda que puse al POT. ¿Y a la alcaldesa tampoco le gustó? Claro, negaron las medidas cautelares, es cierto, y asumo. Pero el proceso de demanda continúa. Sigue, alcaldesa. No mientas, Claudia. Claudia, no mientas. Y se une a diferentes procesos de demanda que tienen concejales de Bogotá y otros. O es que Claudia cuando era senadora, cuando era candidata, ella sí puede demandar, denunciar. Pero siendo gobernante le molesta que nosotros lo hagamos. Se delica. Gracias a la denuncia que realicé en el Consejo de Bogotá sobre la presunta compra irregular de furgones que han querido hacer pasar por ambulancias en la Secretaría de Salud, Hoy, la Procuraduría General de la Nación abre indagación previa al Secretario de Salud, Alejandro Gómez, por estos hechos. A los bogotanos nos pueden seguir metiendo gato por liebre. Hago un llamado a la señora alcaldesa para que haga de su discurso anticorrupción un hecho y que así se manejen los recursos en Bogotá de forma transparente y eficiente. Lo que pasó en la UAS es absolutamente preocupante, gravísima, corrupción. Prácticamente recibieron colmas, profanando tumbas, desaparecidos. ¿Dónde está la señora alcaldesa que dice defender a la ciudadanía? ¿Dónde está la señora alcaldesa que dice ser transparente en la ejecución de los recursos? Ahora, ¿dónde está la responsabilidad política de la señora secretaria del hábitat? ¿O es que acá son ruedas sueltas? Yo si hago un llamado aquí que la alcaldesa también se pronuncie, no se lave las manos y ella es experta en lavarse las manos. ¿Cree con que aunque con decir que se instauró una denuncia, ya con eso se soluciona el problema? ¡Pues no! Luego de meses de trabajo, hoy por fin fue aprobado un nuevo acuerdo de Ciudad de Me Autoría que trata sobre la protección y la ayuda a los niños con capacidades excepcionales. Con este proyecto les vamos a poder garantizar una mejor calidad educativa. Además, se le va a hacer un seguimiento a sus niños con capacidades excepcionales y también se le dará una oferta de programas a los padres de familia para que puedan explotar potencialmente estas capacidades excepcionales de sus hijos. Esto es un nuevo regalo para los niños de Bogotá para seguir trabajando por su mejor futuro asegurándoles un mejor presente. Oiga, las grandes figuras del progresismo sin lugar a dudas están compitiendo porque no sé quién es más mediocre, si Irene, Claudia López o Carolina Corcho. Irene hoy se contradijo nuevamente y contradijo al gobierno o por lo menos al ministro Ocampo o no sabemos por qué si lo van a hacer, no lo van a hacer. Pero bueno, hoy en Davos dijo que ya no van a haber más contratos de explotación y exploración de petróleos, lo cual, colombiano, acuérdese de mí, en unos mesesitos va a afectar su bolsillo, aumentará la devaluación, aumentará la inflación y no van a poder financiar nada de ese exorbitante gasto social. La misma ministra se contradijo con el presidente de Ecopetrol, mejor dicho, un desastre. Yo no sé qué está haciendo Ocampo ahorita, de pronto está tomando un poco de gaviscón. Por el otro lado, Claudia López descubrió que dos años es demasiado tiempo para construir una andena. Háganme el favor, así está gobernada la ciudad. Alcaldesa, uno en un año no va a poder compensar el desgobierno de tres. La mediocridad de tres años no se compensa en un año. Va a tocar aceitar mucho esa maquinaria. No sé si con los de la UESP, vamos a ver. Y Carolina Corcho, no se queda atrás, por favor, porque la reforma a la salud, por lo menos lo que se está anunciando, las cifras que se están dando, es, yo creo que gana el ranking, es de lo más mediocre que hay. Colombianos, pilas, tenemos que estar atentos porque van a acabar con el país. Con el derrumbe de la vía panamericana, el departamento de Nariño está prácticamente incomunicado. Tiene desabastecimiento de alimentos, de combustibles y necesita la ayuda del Estado, del gobierno y de todos. Por eso le he pedido al presidente Petro tener presente tres sugerencias. La primera de ellas, llevar a cero pesos los impuestos de los tiquetes aéreos. Eso lo puede hacer decretando una emergencia para que los tiquetes desde Nariño a cualquier parte del país o desde cualquier parte del país a Nariño no tengan ese costo. En segundo lugar, contar con la Armada Nacional para establecer un corredor marítimo entre Buenaventura y Tumaco. Y en tercer lugar, lograr que haya un comité interinstitucional de autoridades nacionales y locales para avanzar en atender a la ciudadanía.